y se oye, no le pide nada a una nueva y pose bien bonito la máquina, ya tiene ¿cuántos años tendrá esta pa? 150 años 150 años de tener esta son más antiguos ya sabéis han vendido pero si ha habido reglas todavía con más antiguos ya sabéis se oye entonces estaba trabada esa máquina ya me acostumbre adelante era el portalito con el señor Carvajal todavía hace años estaba en el centro la junta como 100 años estaba en el centro el centro de la ciudad ya no estaba en el centro así nunca empezó la Z 15 se oye ya se oye la zona